Bueno, pues esta pequeña introducción a los ROADs, que luego ya ampliaremos a más detalles. Vamos a hacer la prueba de conducción en ciudad, vamos a poner el ordenador de a bordo, lo vamos a poner a cero, vamos a hacer unos cuantos kilómetros por ciudad, algo de carretera de circunvalación, algo de avenidas amplias, algo de callejeo, ya calles más estrechas, para que se pueda ver más o menos y sacar una media aproximada del consumo que tiene el coche. Ahora mismo está en 8,7, ha sido una mezcla de carretera y ciudad, no sabemos cómo estar ahora, con aire puesto y cargado. Entonces vamos a ponerlo a cero, ya está a cero, y al final de la prueba, pues veremos antes de nada, veremos a ver qué consumo medio hemos sacado en esta primera prueba lógica, que es de conducción por ciudad. Pues bueno, vamos allá, vamos a salir de este pequeño parajillo en el que estamos y ya nos metemos en la ciudad. Vamos. La suspensión que tiene el vehículo es una pasada, a mí me gusta mucho, en caminos rotos, en caminos, prácticamente, cuanto más rápido vas, mejor se porta, y menos sientes el camino. En carretera o en ciudad es una balsa de aceite, y ya si vas en autovía 120, en las ciudades legales, la verdad que ni te entiendes. Bueno, aquí ya entramos en el asfalto, y vamos a empezar la prueba de conducción por ciudad. En esa pantalla pequeñita de ahí arriba, es una muestra del ordenador y de las capacidades de ruedas del vehículo. Vamos pulsando en el botón Info, que tenemos aquí en el volante, y vamos cambiando la información que nos da esa pantalla. Ahí tenemos la autonomía del vehículo con el depósito que tenemos, fecha, hora, el nivel y la temperatura en la que tenemos el climatizador, y el consumo medio. Ahora mismo pone todavía las dos rayitas nada más, porque hasta que no lleva un tiempo andando, no empieza a marcar el consumo medio. Vamos pulsando, y nos da diferentes esferas, ahí te pondría la fecha y el día. En esta notaría, pues, el sistema híbrido como está funcionando, y ahora mismo nos dice que el motor térmico está cargando la batería. Cuando la batería tiene un nivel ya mínimo, y el motor térmico, pues, pide un poco más de potencia, entra a andar también el motor eléctrico. En condiciones muy favorables, de carreteras en llano, o de calles en llano, o de cuesta abajo, donde no haga falta mucha potencia, también puede mover el coche por sí solo el motor eléctrico. Cosa que los mind hybrids, pues, no pueden hacer, este sí lo puede hacer. Durante, según el fabricante, durante kilómetro, kilómetro y medio, y a una velocidad máxima de unos 40 kilómetros. Yo, más de 300 metros no le he hecho, pero sí es verdad que en ocasiones ha superado la velocidad, y nos ha estado moviendo en semibajada, nos ha estado moviendo el coche hasta los 70-75 kilómetros por hora. Vale, ahora mismo está cargando, con lo cual estamos funcionando única y exclusivamente con el motor térmico. Motor térmico, que hemos dicho que es el Boxer, de Subaru, un 2.000 atmosférico con 150 caballos, y el eléctrico que le aporta en torno a 17. Entre los dos, sumados, entre el térmico más el eléctrico, dan un par motor de algo más de 200 Nm de par. Lo que penaliza, a mi juicio, un poco el vehículo, pero Subaru afirma que es una de sus ventajas y de sus virtudes, es el cambio subete. Es el de variador continuo. A mi no me acaba de convencer, pero no me acaba de convencer, no porque sea un cambio brusco, o no sea suave, o no sea agradable, sino porque tiene lo que le pasa a todos los subetes. Cuando le pides potencia rápido, pues el coche se revoluciona mucho y tarda en ir cogiendo la velocidad. Podemos ver allí, como ahora mismo, el motor eléctrico en que estaba moviendo el coche. Si te permite salir de parado el motor eléctrico, el coche sale con el motor eléctrico y luego ya empieza con el térmico. Lo que estaba diciendo, el CVT, para mi es lo que penaliza algo más a este vehículo, pero Subaru, digamos, su opinión es que el CVT es de los más sencillos y de lo que menos habría da y menos habría provoca en los coches. Tienen su parte de razón, pero es verdad que lo penaliza algo de cara a quien le apetezca practicar la conducción algo más deportiva. Pero, como hemos dicho al principio, entendemos que este coche, nadie que pretenda sacarle unas prestaciones deportivas se lo va a comprar. Entonces, entendemos que hay otros coches mucho mejores, incluso SUV, de otro tipo, que le puede sacar algo más de esa chispa deportiva. Este coche, entendemos que es familiar, para ir relajados y para ir tranquilos en tu día a día, del trabajo, con desplazamientos que tengas que hacer, encapadas de fin de semana, para ir de vacaciones y demás. Pero no es un coche para intentar sacar de tres estaciones deportivas. Es muy, muy, muy silencioso. Apenas se oye el aire acondicionado del vehículo. Incluso en autovía a 120, la rumorosidad es muy baja. No se deja oír apenas la rodadura y el aire. Se oye un poquito el aire dar en los retrovisores, porque son muy grandes y están muy abiertos. Pero te tienes que fijar mucho para verlo. Te permite ir a 120 por autovía y llevar una conversación con la persona que lleves al lado sin tener que hablar demasiado fuerte ni que tener que gritar. Puedes ir hablando tranquilamente. Ahí vemos ya cómo va el nivel de la batería. Prácticamente está a la mitad. No sé si ya en este punto nos puede indicar más o menos cómo va el consumo. Aunque llevamos apenas dado a dado. Pero algo podemos ver. Ahora mismo nos marca un consumo medio de nueve controles. Prácticamente ha sido casi toda su vida. Acabamos de arrancar y vamos muy despacito. Nuestra intención en cuanto a pruebas del vehículo, que es lo que ya hemos dicho. Además de hacer una prueba suave, caminos, caminos rotos, incluso alguna zona que no haya caminos, pero que no esté muy machacada del todo. Esta, que es la primera que estamos haciendo, que va a ser la conducción en ciudad, para ver el consumo medio que puede tener. Y la de autovía. En todas, haremos lo mismo que hemos hecho ahora, antes de empezar, poner el ordenador a cero, para que no influya ninguna otra media por otro tipo de carretera. Y al terminar, pues, haremos lo mismo. Ver el consumo que hemos tenido al final de la semana. La prueba. La estamos haciendo dos personas cargadas, con algo de material, y con el climatizador puesto, pues, a algo más de la mitad de la velocidad. Lo voy a bajar un poquito, porque no sé si tal vez está haciendo mucho ruido y no se grave bien la voz. Estamos con una temperatura exterior de 32 grados, con lo cual el aire acondicionado no es solo por hacer la presión. El fabricante nos dice que la media, en todo tipo de circunstancias, en el ciclo WLTP, la media está en 8,1. Yo, sinceramente, la veo muy real. La veo muy real por lo que lo hemos conducido. En ciudad consume algo más. En autovía está por debajo de eso. Y ya en carretera nacional, no autovía, es decir, si es en 110, consume bastante menos que eso. Entonces, creemos que sí que ese consumo medio de 8,1 puede ser bastante realista. Pero lo vamos a ver a lo largo de esta prueba. De lo largo de esta prueba. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Aprovecho este tiempo que estamos por esta carretera tranquila y apenas hay tráfico para deciros que estaríamos encantados de que, además de que os suscribirais a nuestro canal, de que nos dejéis algún tipo de comentario. Bien de esta prueba, de este vehículo o de cualquier otro vehículo que os gustaría porque tengáis en mente, que os puede cuadrar y que quisierais comprar para que nosotros intentemos hacerle estas pruebas objetivas y reales de conducción totalmente lógicas, que es lo que entendemos que haría cualquier propietario con su vehículo. Cuando tengamos que probar un todoterreno, pues nos iremos a circuitos a arroar extremos. Cuando nos toque probar un coche deportivo o una berlina, pues lo haremos en su salsa. El deportivo es carretera de curvas y la berlina, pues metiéndola en autopista o autovía y viendo a ver qué tal va, cómo funciona la suspensión, cómo funciona el chasis, qué consumo tiene. Entonces, qué queremos, qué entendemos hoy en día, al precio que está la gasolina, casi, casi, que lo que más suele interesar es ver qué consumo tiene el coche que me interesa comprarme en las situaciones en las que yo lo voy a conducir. Entonces, si tenéis alguna sugerencia para el canal, pues por favor, dejadnoslo en comentarios e intentaremos. Luego, algo que se ha podido apreciar en la prueba, la pequeña prueba con toma de contacto que hemos hecho en el camino en el que estábamos al principio. Se puede apreciar perfectamente el ángulo de giro que tiene el vehículo. Es un coche largo, mide 4 metros 67, pero tiene un ángulo de giro bestial. Giras en cualquier parte prácticamente. He hecho un par de giros o tres en el inicio de la prueba de conducción. Y si lo veis, veréis que el ángulo de giro es asombroso. Gira en un palco el coche prácticamente. De la autovía. y luego en cuestión de sistemas de seguridad de serie subaru prácticamente nos trae todo todo lo que te puedas imaginar con el sistema eyesight que son estas dos amarillas que tiene aquí alojada sirve tanto para la velocidad de crucero como para mantener la distancia con el vehículo que te precede si el vehículo que te precede va frenando te mantiene la distancia que tú le has prefijado e incluso si llega a pararse el coche se para también solo manteniendo esa distancia cuando arranca al delante te avisa para que arranque tú también el delante arrancado tiene avisadores de ángulo muerto incluso si te avisas de que te estaba adelantando un vehículo y tú no te das cuenta y quieres cambiarte de carril el coche te corrige la dirección en primera instancia si tú ya insistes insistiendo giras pero en primera estancia el coche te corrige mantenimiento de carril también el mantenimiento de carril no es que te despreocupes de la conducción pero si puedes ir un poco más tranquilo que si dices a salirte involuntariamente el coche te corrige te avisa y te vuelve a meter en el carril no es conducción autónoma ni autopilot como tienen otros modelos pero si es verdad que que tienes avisos de que te va a salir del carril y te corrige con el volante si pones el intermitente ya no porque el coche entiende que la maniobra es voluntaria y entonces te deja hacer con total naturalidad frenado de emergencia te avisa primero si vas a alcanzar al vehículo delante te avisa acústica y sonoramente y si ve que tú no reaccionas y no frenas frena el porte en marcha atrás saliendo de aparcamientos igual te avisa de si tienes tráfico cruzado en la parte trasera y este modelo no la única cosa que nos trae que trae el modelo superior es que dando marcha atrás te avisa de que tiene tráfico cruzado y el otro si además de avisarte también te frena si tú no frenas y vas a y vas a tener una colisión pero los demás de seguridad de serie lo trae prácticamente y Imagino que llegarais a ver y alcanzarais a ver el flujo de la energía del motor térmico, ruedas y motor eléctrico y batería. El sistema de motor de roboquio no se appuie. se llegará a ver una ruleta que tenemos aquí abajo, está el X-Mode, que se llama. Tiene tres posiciones, normal, Snow Deep o Deep Snow and Moon. Este sistema es para fuera de caminos, o sistema rural, para caminos con nieve no muy profunda y de tierra. Y Deep Snow and Moon es para nieve ya profunda o bajo. Cuando activas cualquiera de los dos sistemas de X-Mode, te activa además el control de descenso. Es decir, tú llegas a una pendiente muy pronunciada y lo único que tienes que hacer, si tienes activado el X-Mode, estar pendiente del volante. El coche acelera y frena solo para bajar con total seguridad y tranquilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! desde Calle Geo, por una zona un poco más de calle más estrecha, un poco más lento también, algo más de retención, y ya será la parte final de la prueba por vía urbana, por ciudad. Haremos la prueba suave, la que entendemos que será lo máximo que haga cualquiera que se compre este vehículo, y la de velocidad de crucero por autovía. Iremos anotando la media en cada tramo, en cada parte de la prueba, y luego sacaremos a ver si estamos en torno a los 8,1 como dice Subaru o no, pero yo creo que sí, que puede andar muy, muy, muy próximo. Entonces, intentaremos hacer el mismo número de kilómetros en todas las pruebas, porque si hay una, por ejemplo, la de carretera nacional, que no llega a 120, que puede ser así, 100, 110, si hay que tiene menos consumo, hacemos más kilómetros, pues lógicamente favorecerá que la media sea menos, entonces intentaremos hacer el mismo número de kilómetros en cada tramo. En los ROAD va a ser muy difícil, pero bueno, también estaremos andando hasta que el coche nos diga cuál es la media en la que más o menos se va a quedar. ¡Gracias! 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 Por cierto, si alguien sabe por qué ciudad estamos circulando, decídnoslo en los comentarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!